Hola mamá, quiero que sepas que soy muy feliz de tenerte en mi vida. Desde que nací, todo cambió para ti. Tuviste más responsabilidades, más preocupaciones, más cuidados y también más alegrías. Desde que estoy aquí, los días empezaron antes y terminan mucho más tarde. A pesar de estar agotada por tu trabajo, siempre regresabas con una sonrisa para mí y tiempo para dedicármelo. Sé los grandes esfuerzos que realizas por mi bienestar a pesar de tu importante trabajo en el hospital para que no me falte nada. Gracias por ser la mejor mamá del mundo. No te cambiaría por nadie. Gracias por ser mi ángel. Te amo mamá. Gracias por ser mi ángel. Gracias por ser mi ángel.